Hehehehe Trash de Vado Ey, Navitra, Navitra, ey, quiero a putas, quiero a draw, ey, Navitra, Navitra, ey, quiero a putas, quiero a draw, le dije a santa, quiero plantas santa, sobrados de eye, ya parezco yo y dichara por al culpo, yo quiero un Jackie en el Palo Norte, fumando Alaska, montando el trineo, putas yo flexeo, me miran las nenas y yo la congelo, me chupan el like y le tiro veneno, quemando esquimos, esquivo los feos, corriendo a la poli los dejo, estoy congelo, 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 ey, Navitra, Navitra, ey, quiero a putas, quiero a draw, ey, Navitra, Navitra, ey, quiero a putas, quiero a draw, como Hitachi, masacrando planes, esta navidad con el Chining y Kami, ya no me ama, con dios todos mis planes, venas cortadas, curadas con sales, ey, jugando a la Ouija para ver a santa, la nieve escasea, las putas me saltan de tanto dormir, ya me duele el espalda, ey, ey, miran los hentai, toda la mañana, parezco un rena, me puso los cuernos, tanto que esquivo, parezco un demo, ey, Navitra, Navitra, ey, quiero a putas, quiero a draw, ey, Navitra, Navitra, ey, quiero a putas, quiero a draw, ey, Navitra, Navitra, ey, quiero a putas, quiero a draw, Robamos el trineo a Santa Con la Sony fumando alasca Con el genie haciendo la trampa Tenemos el hielo, la y en tartarga Tu groupie sabemos su táctica Sobrado de ice es la práctica Ey, ey, cerebro congelado A tu groupie lo dejo de lado El veneno me tiene mareado Cabe la nieve, me siento volado Tengo el like, le encanta la shawty Como la Mari, yo de la Mari Yo tomo la tajo, tú tomo la combi Me pasa el bello y yo lo rompí Me siento el cringe, no quiero regalos Todo me lo gano, nada en vano Teniendo el like me siento un shawty La rompí como Keyes Ketty Ey, na vitro, na vitro Ey, quiero a puta, quiero a draw Ey, na vitro, na vitro Ey, quiero a puta, quiero a draw Le dije a Santa, quiero planta santa Sobrado de ice Ya parezco, yo te echará por al polvo Yo quiero un Jackie en el polo norte Fumando alasca, montando el trineo Puta, yo flexeo Me miran las nenas y yo las congelo Me chupan el like y le tiro veneno Quemando esquimos, esquivo los feos Corriendo a la poli, los dejo frisados Durmiendo en la cama, estoy congelado Estando en el viernes, puta, congelado Estando en el viernes, puta, congelado Ey, na vitro, na vitro Ey, quiero a puta, quiero a draw Ey, na vitro, na vitro Ey, quiero a puta, quiero a draw Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero